Ariel, bueno, primera práctica de fútbol, ¿cómo te has sentido con el primer movimiento con la pelota? Bueno, la verdad que por ahí un poco duro, estamos terminando recién la primera fase de la pretemporada, esto todavía queda mucho para mejorar y bueno, la verdad que por ahí uno se siente bien cuando trabaja con la pelota, pero la verdad que físicamente todavía lo está faltando. ¿Te sentiste cómodo como jugaste solamente como volante central o con un doble 5 te sentís aún más cómodo? Sí, es según como lo pide el técnico ahora, si él quiere jugar con un solo 5 hay que adaptarse y bueno, la verdad que hay que trabajar bien en el sistema de los 3S para que no los hagan goles, yo creo que hablando y mejorando las prácticas yo creo que es como me llega bien. ¿Traes tu categoría de una diferente nivel hacia este estudiante? Sí, la verdad que uno trae por ahí otras categorías, pero la verdad que el grupo es el que saca adelante, yo creo que el equipo ofreciándolo bien, mejorando cada día más, yo creo que vamos a llegar a un alto nivel. ¿Sirvió la concentración en la base militar para agruparse en cuanto al grupo? Sí, la verdad que sí sirve porque estamos solamente nosotros y bueno, la verdad que sirve para ir conociéndose al compañero, para ver cómo juega, qué piensa y cómo se ve dentro de la cancha, yo creo que eso te hace más fuerte y bueno, pensar todo para tener el primer volado. Bueno, ya se realizó el sorteo del Fistur, el grupo de las zonas, ¿cómo la viviste, cómo la analizaste? No, bien, la verdad que bien, empezamos de local y bueno, yo creo que ahora a partir de los primeros amistosos que tengamos, ya tenemos que estar pensando en el primer partido, que somos localistas y hay que dejar los 3 puntos como sea. Bueno, enfrentan a un equipo que es de la misma liga, como la Alianza de Moldes. Sí, no importa con quién enfrentemos, quién tengamos al frente, si tenemos a River Boca, yo creo que hay que pensar en la misma manera que hay que ganar en todos lados, yo creo que locales, visitantes, tenemos un equipo para hacerlo en actos y condiciones. Muchas gracias. No, gracias a vos.